¿Qué es la rapidez de los convivientos? ¿Cuándo se filmó? ¿Cuándo se filmó? El primer día. El primer día. ¿El primer día que se hizo? El primer día. ¿Fue en días antes? Sí. Entonces, aun cuando el mundo lo ha visto, uno tiene la impresión de una incondición. Yo pensaba que se había firmado en Cuba o al regreso de Cuba. La primera función. Entonces, no sé si ustedes quisieran hacer preguntas o hacer observaciones. Ojalá que para todos los espectáculos de danza tengamos ese privilegio de verlos. Así como que realmente tengo un modo vivo. Ustedes pueden notar que aquí hay varias artes que consisten. que se muestra la danza. La pintura. La danza. La fotografía. El cible. Y eso es realmente que corresponde a que comienzan al año. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo. ¿Quién es verdad? Si, tal vez, alguien tiene que decir algo. No, yo solamente quería decir que, bueno, esta es la compañía nacional de danza con metodalánica. El honor de la fundada, de 2010. Ya son siete años trabajando. Hay otro bailarín. Hay otro bailarín que lo hacen ahí. Entonces, dije, un parco oficial. Para que tengan al teatro. Soy conmigo bailarín que mando a bailarín. tenemos la temporada la segunda temporada de premios del año en Reyesalte en octubre 18 estamos en juego 18, 19, 20 y 21 con una obra que se llama En el lugar con producción de lugar en que es coreografía de la que se pone la naranja y de la que está de nuevo ellas dos como biógrafas con toda la colaboración de todo el equipo normalmente trabajamos un trabajo súper colaborativo con los bailarinos o sea es como una creación colectiva de hoy entonces la coreografía le voy dando pautas, hacen improvisaciones ellas hacen sus propias pautas con Dinamo, Barnamo o sea es un laboratorio colectivo mi visión aquí no es solamente crear bailarines o formar bailarines sino también coreógrafos porque el coreógrafo es lo más importante yo digo, bueno porque sin coreografía, sin creadores sin autores no hay libros sin creadores no hay obras o sea en coreografía no hay lanza entonces casi siempre cada año invitamos a un coreógrafo extranjero una de las obras a nadie normalmente en octubre o en un pueblo alternativamente coreógrafo extranjero coreógrafos nacionales jóvenes o ya consagrados y hemos tenido una obra cada dos años pero estamos siempre yo estoy siempre haciendo duraduría de jóvenes coreógrafos dominicanos de la compañía o no alicámen ahora va a estrenar también en mayo una obra o sea que son coreógrafos de distintas generaciones que trabajan con nosotros de la que es que en ese caso en el grupo curadora cosa que me fascina me fascina tanto como crear curadora ser duradurista y con Bajo Peña a realizar este arrestador es una obra muy fuerte que yo trabaja con unos palés con 20 palés a veces no son palés es una cosa de manera muy brutal y tiene que ver con el espacio la angustia con el espacio y de ahí todo hablando de todo el espacio interno social concreto todos los espacios posibles un trabajo muy muy fuerte y nada que en el 7 de septiembre tenemos más gente que le dando que es a los finales de septiembre vamos a inaugurar el tanto con una u otra en Montú Curiola con norteamericana en Mamey vamos a poner un fragmento de esta obra de Eint lo estoy diciendo el 6 de octubre y el 18 entonces que ya se ha quedado estrenado para que bueno para que sigan este trabajo es un trabajo muy experimental nada nada no hace concesiones para nada con el espectador en el sentido de los sabios y les habla no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 nada no no nada nada y nada una vez más agradecer a José de yo a Mariana esperamos que Mariana nos quiera y suena que es que es que es bellísima de este tachaco tiene un área crítico necesitamos que sigue escribiendo como o o o que no hay crítico aquí no hay crítico de la masa entonces a veces le gusta a él y él también no sé a mí ahora necesitamos la necesidad es decir que lo que así se necesita crítica en el sentido del análisis del comentario aún de la la misma creación o la escritura del crítico también es decir pero no se estimula no se estimula por ejemplo más bien cuando hay una persona que escribe en un periódico sobre algún tema tiene que ser siempre la misma persona que escribe yo creo que el señor es un actor tendría que ver varias voces varias voces porque cada persona se expresa según lo que sabe lo que siente si no es solamente una voce y bueno no sabemos que hay muchos problemas en ese aspecto de la crítica pero tal vez en la danza el futuro es peor que la música un poco y el teatro yo diría que es en las artes visuales que hay más voces que hay más voces sea dividez sea no sé cuál es la explicación pero es cierto que tiene que desarrollarse la crítica para las artes escénicas en general porque yo pensaba el lenguaje de los cuerpos yo no sé cuando lo vemos en la escena no lo sentimos de la misma manera yo vi una sensualidad que yo no había observado la primera sí encontraba casi un lenguaje amoroso en las relaciones entre hombres y mujeres algún día ruso no erótico no hay sino realmente mucha armonía y sensualidad no sé si eso fue algo que los mismos bailarines hicieron o fue no sé no sé tú que quisiste interpretar de esa manera o fuego espontáneo no hay muchas maneras de leer toda la obra al principio de los hermanos en toda la relación de los hermanos hay como una relación o sea están planteadas las relaciones mucho más allá del movimiento y de las situaciones de contacto con la edificia está el amor fraterno digamos los hermanos famosos del juego que quiere mantenerse lazado de abrazar siempre de una manera más impososiva pero no tan afectiva pero sí afectiva después el profesor dice que un día igual de otra manera de afecto es más conflictiva en cada uno de la escena hay una manera de afecto ellos como intérpretes declaran imagines ya está la maturía del director porque le dicen mira esto es lo que yo quiero pero esto está la maturía del intérprete que también se la da a ellos para que se van a bailar y más de aquello aportan no más de que el espectador aporta porque usted vea una vez una cosa de juego y la tercera vez aporta cada vez va a ver otra entonces si eso va la maturía del director la maturía del intérprete la maturía del cara del espectador pero los intérprete también cada noche tienen por todo un viaje nuevo por todo pero si hay efecto o sea hay un el elotismo como tal hay un elotismo de la imagen que uno mismo se lo dice sabiendo tanta belleza pero no es un elotismo per se o sea el elotismo es indefiado porque yo no veo un elotismo muy especial que huela que flota un cierto picante está ahí que es bien también como es un hilo siempre se sostiene y se sostiene de pronto se puede descompagar algo así entonces eso pone el intérprete también una situación de riesgo muy grande que cuando sobreviven eso lo lleva también como un nivel de relación más allá afectiva de salvación pero es mucha porque le parece que no pero la biografía ya me sé o sea hay una idea de que bailar es bailar movimientos no o tú puedes hacer puedes tener lo que yo llamo hiperliteralidad o sea una profundidad que te da el norte a través de la biografía la gente como lo anécdico y al mismo tiempo yo creo que es un gran poema permanente porque es el cuerpo humano convirtiéndose entre el otro o sea es muy fuerte porque es la actitud humana el ser humano y el cuerpo convertido en pedazos permanentes en lecturas es súper fuerte y yo creo que el intérprete que sea estaría viviendo una cosa porque yo soy una cosa que no sienta la cosa sino que cada noche Dios invita la cosa y ellos tienen imágenes para que la pobreza se mantenga viva para que ellos sigan como apropiándose cada noche de la que ellos no que no hay caminos entre ellos por eso a veces cuando terminamos un mes antes de montar va a tener un mes para que cuando ellos salgan y se denazacen así el abogio es de ellos y no les miente o sea ya ellos se apropian yo también a veces le digo te pasaste aquí no llegaste acá pero muy abierta que ellos propongan todo el miedo que propongan cosas que ganan está muy abierta o sea el interés es mentivo un trabajo entonces un aspecto de creación política totalmente porque eso da la impresión de la creación política y entonces eso es algo maravilloso de parte de esos jóvenes porque tal vez bueno hay algunos que sí tenían una formación sobre todo tenían más formación pero pero lo hacen con una facilidad una naturalidad realmente ellos tienen que seguir y se espera que ellos tengan otras oportunidades y van a seguir con las próximas piezas sí por eso la que viene es que se van a que son ellos mismos o sea ellos llevan 7 años en la compañía otros tendrán más recientemente pero casi todos permanecidos todos los años ahí entonces se ha establecido todo el lenguaje de trabajo vocabulario de trabajo y también ellos saben que las propuestas son digamos colectivas no solamente colectivas porque siempre hay como alguien que dirige que propone etc pero yo veo al colero como un estimulador y un encogedor que toma decisiones que toma o sea toma decisiones con el material pero el material se produce entre los por eso ellos no están compartiendo en mi cuerpo sino que ellos proponen pautas de movimiento que después en la composición yo que la compartan entre ellos o sea lo que salió de mi cuerpo pasa otro cuerpo otro cuerpo y entonces se sientan mi orgánico porque son pautas que ellos mismos han creado que yo la he reconstruido en una composición y en una concepción armatúrgica pero que han salido de su distribuidación y han estado pautas en la relación etc es algo difícil de explicar más en una noche pero es un proceso de creación con estrategias de búsqueda etc pero hay mucho material que sale de su propio cuerpo y por eso se ve tan personal o sea a mí no me gusta que se vea el bailarín yo soy bailarín y después lo tomando el bailarín es que destruye el tubo tiene que poder ver a la persona y al personal el bailarín es porque es un hombre bailarín pero no tiene que estar en el personal entonces sí perfil entonces y también para eso trabajamos una revista en mí con la que produce una serie de técnicas que tú lo que ves es un ser humano mamá ahí es la escena que trabaja extraordinariamente con su cuerpo pero no desde el bailarín eso es una cosa que constantemente bloquea la comunicación como o sea es algo terrible porque es lo que ya sabemos así que si eso se hace obvio es la primera oquera que tenemos ya no sé ya para qué ver el espectáculo lo que es interesante es justamente la depende de una parte técnica y yo creo que es muy interesante y luego entonces hay esos movimientos que parece tan natural y yo creo que se hizo muy bien esa esa alternancia que siempre fuiste tú que se lo que dice o que por ellos espontáneamente pasaban de realmente pasos figuras a un movimiento casi natural de hecho si yo pienso que el hecho de querer bailar la plástica es decir que hay una serie de estáticos como que hay como ser tiempo ser el porque una cosa tiene la parte digital en el manga la sien es fija entonces como sentir esa frigencia y ese del tiempo o sea el tiempo no pasa y de pronto empiezas a recibir lo que vendría después del tal de pronto lo que estaba pasando antes y después de ese imagen de la y claro eso nos llevaba a trabajo de la postura la postura es la fuente la posición del cuerpo y la por ejemplo de la montaña de la naranja y hasta así y a partir de eso la postura lleva al movimiento los hermanos igual a dormir una postura etc uno trata de penetrar el espíritu y trabajar con la posturalidad y eso te deja también a veces vamos a motivar en un cotidiano de relación sea la cotidiana y la en el culo de la escena y lo que me interesa es también la participación del objeto la mesa la mesa casi es un culo de vista las flores las naranjas los mandeles los mandeles y ese mandel que vuela en el aire eso es también otro elemento pero también muy bien hecho porque lo que no hay no tiene equivocación todo lo dice perfecto que no es así siempre en el lo es otro bonito eso es algo realmente sorprendente y que no viene también de tu de tu experiencia de tu carisma con el ciertamente hay un elemento que al infante es necesario ¿no? pero yo tengo una palabra de dos ejes es un mecán son bellísimas personas y te premere aquí y ahí hay algún mudo yo no trabajo con el objeto que el objeto se va a dar con los objetos que sean escenas se transforman se transforman se transforman se transforman se transforman muchas cosas por el tiempo unos más que otros unos son muy icónicos otros más evolucionantes usamos tres manteles en la obra uno para el video otro para la naranja y otro para la fiesta parece que es el mismo que los hombres como de todos son muy distintos y entonces la mesa es vital la mesa para la maturina ¿no? lo que yo diría es el espacio cerrado abierto y cerrado ¿no? en fin la tela es una sorpresa obviamente en medio de la obra o sea cuando me ha dado un bravo a la cosa aparece un elemento es una cosa muy importante como en verdad y empieza todo ese trabajo con la mesa pero yo pienso que la danza depende a lo del serio que puede tener muchas cosas sentir muchas cosas puede tener muchas cosas que pasan en la magia en el movimiento yo creo como Bolívar lo ve y deja ahí porque sabe que eso está en mi tiempo significado o sea sensuoso ojalá que ese ese dinero se vaya presentado en muchas partes yo creo que justamente están muy bien hechos da realmente una una imagen muy representativa del espectáculo real y debería presentarse en las escuelas y ciertamente en las escuelas de Biasa en las casas de la pintura para que haya un público realmente que lo aproveche y un público un negocio que lo ¿a quién pertenece ese video? está YouTube ¿a quién pertenece a la colectividad? sí claro no yo no pero está YouTube bueno Mariana la aguanta si yo video y está completa ahora también tenemos en mi barra ya voy Mariana la aguanta tenemos unos sites y dentro del Instagram salió un texto de Rd Wix son dos páginas que lo mismo hago como siempre entonces está muy bien innovada y están todos los videos están todos los cobros está todo ahí en las páginas de la compañía no hay nada oculto entonces pues muchísimas gracias es una vez que ustedes no hay observaciones se notan que ustedes apreciaron muchísimo el espectáculo pero nos hubiera gustado que que se expresen algo más por favor si lo que quería compartir es que el trabajo demasiado bello bien elaborado pero que aparte de eso yo considero que los bailarines y los coreógrafos son personas que tienen talentos y dones dados por Dios ¿por qué? porque un bailarine se puede pasar una semana ensayando y el ensayo final y desbaratado pero en el momento de la obra no le duele nada se van entrando en su papel de una forma tal que no le duele nada yo tengo una hermana bailarina y coreógrafa se llama Elizabeth Cruz y ella tiene los dos dones que es bailarina y coreógrafo el coreógrafo puede tener todo el escenario hecho en su mente y se sueña el día antes de la obra o en la semana que es diferente que va a ser diferente y vamos a cambiar este muchacho vamos y transforma todo es como si fuera que tuvieran visiones se sueña con lo que van a hacer entonces para mí yo creo que esa magia también está por Dios tanto para los bailarines como por los coreógrafos yo creo que me consta porque lo he visto parvado en la vida entera de mi hermana su vida profesional y señores eso es así pueden hasta lesionarse y siguen danzando y bailando y después que salen de ellos estoy lesionada pero y en el momento es nada es como una magia y eso se puede percibir en la humanidad es cuanto gracias bueno no soy un adicto en la materia pero pude destacar la sincronización musical que impactó mucho como los bailarines iban a todo a veces a veces habían segundos de no sincronización entre ellos pero desde el punto de vista musical iban al tema me llamó mucho la atención quisiera saber un poco sobre el aspecto musical como se trabajó pude notar la simología muy evidente las flores que ustedes mostraron el aspecto desde el punto de vista vamos a decir cinematográfica la estética visual me encantó los enfoques de cámara es uno quizá de los temas únicos temas de cine y hay muchos muchos enfoques interesantes donde se podrían la capacidad interpretativa es ecléctica varía por lo que otros aunque más nada el aspecto que la obra intermedia hasta poco creo que el aspecto de la espontaneidad es interesante porque una obra con un ritmo que no se para permanentemente o sea uno entiende que debe haber unos niveles de mecanización mecánica una mente mecánica para poder transmutarse en todos esos roles interpretativos y de verdad que sorprende mucho como que wow como salen de una de una acción para entenderse u otra de verdad que es impresionante y felicidades por ver que sí ¿Pero te dedicar con la música? bueno si me gustaría si a ver es un músico ¿lea un poquito algo? si 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 cuando fui a hacer esto y bueno pero entonces yo siempre trabajo con la música de una forma donde la música no sigue a nosotros nosotros no seguimos con la música vamos componiendo con la música por algunos momentos como si fuera una música es decir, está ahí dando una especie de emocionalidad o sea, producir la música a prueba la maratina bueno, la música siempre narra siempre tiene una caja de la maratina la música siempre está narra o sea, siempre tiene algo que todo le escena narra y no narra nada, o sea, todo significa entonces ahora la relación con la música no es decir, yo voy a hablar de la música cuando la música nos baila nos sigue a nosotros y tenemos un diálogo como diga, un perro, un asequipo también estábamos mucho cuando me la dejen unísono y no unísono o sea, estamos pares y ustedes rellaman y después sí es otra vez o sea, no es una cosa de estar igual hay imágenes de aberturas o sea, un poquito pienso que te estoy respondiendo como vamos a ponerlo sí ¿alguien más quiere? yo quiero felicitarla porque tuve la oportunidad de verla me parece que fue en el anjo de la voz anterior que presentaron en Parmén y tiene la voz sí, quedé enamorada y la busqué en bus y en este momento vuelvo a verla me siento tan clásica como en el primer mundo de este programa de verdad para mí es de las noves obras que han producido la música en el siglo XXI yo soy muy apetudente a ver sus presentaciones muy apetitas para la estrella y de esta es una de las partes para ver si es mucha gracia necesitamos de traer a un público al teatro por favor no soy una vuelta de eso yo llegué un poco tarde no sé si esto tiene una historia a la hora de hacer la danza si cuentan cuentos si tienen historias le encantó o sea, me gustaría si saben si es que tiene una historia la historia está ahí si se cumple ya ¿ya lo vio? no, no yo ya he estado pero eso es que bueno, porque a ver la obra de Parmán es más seria del cuadro del Río en el pintor entonces está basada en hay toda una dramaturgia que viene de su pintura claro, hay historias que se producen se desvanecen se producen como plantas como plantas pero la base de la nativa también es muy importante porque la base que es muy importante me puso en el ritmo un poco la mesa que la vi que en algunos momentos como que lembraba que me daba la impresión de que si es que no son muy exactos que no podrían no, es que todo lo que ustedes ven son meses de trabajo o sea, cuando ellos salen en escena tiene que estar todo perfecto dentro de la imperfección necesaria que debe tener lo debe tener sí, bien muy grande de perfección y hay veces las cosas más pequeñitas como ver una trela necesitan más precisión y hacer un gran ídolo usar una mierda como ella o sea, las hecheres más pequeñas entonces es muy necesidad más precisa que la nana la nana es más salvada en algunos momentos danzaban creaban el aire espontáneo la improvisación hay un salido en estos momentos que es difícil por ejemplo cuando la empresa de las naranjas sale de escena con la mesa y se tira de la mesa y que va a hacer una transición hacia lo que yo le llamo los peces que son estos con los cajes cuadrados y ella se queda bailando sola lo van transformando de un personaje a otra especie de animal ese momento ella lo está improvisando no, 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 no se lo compre ella lo está improvisando o sea, que hay un momento porque trabajamos mucho de improvisación en la compañía el cuchillo lo dice es un perfil lo dice por el padre y ahí vamos por ejemplo en la parte esta de los peces que yo le llamo los peces porque eso va pasando como yo veo en los cuadros en el estilo veo una vertiginosa transformación de los elementos de abajo arriba de abajo abajo se va transformando en cuadros toda esa rocura no, es esta vez que hay momentos ellos tienen todo aquí cuadrado pero muchos elementos también donde ellos tienen manos en el que crea su propio convivir dentro de una experiencia que son criaturas múltiples que trabajan tanto desde su edad y su compañera hay que creerlo así que es una proeza y una duda y una delicia así que tenemos realmente suerte de tenerla con nosotros gracias gracias gracias